¡Vuelvelo, vuelvelo, 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 vuelve! ¡Fuere, gozano, fuere! ¡Fuere, gozano, fuere! ¡Fuere, gozano, fuere! ¡Fuere, fuere! ¡Aplázalo, aplázalo! ¡Veis, pa' delato! ¡Me voy a dar una broca ya! ¡Yo sí sé matar gozano, Lucia! ¡Eh! 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 ¡Se prepara! ¡Viene la recha de la costa, eh! ¡Eh! ¡Y cómo lo mata! 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 ¡ y que venga el favor de las dos paredes con de fritura y que venga el favor de las dos y que venga el favor de las dos y que venga el favor de las dos Y se funcione Pero que bonito Y arriba la frase bonita Esa caquete Y la luna Y arriba la frase bonita 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 Y arriba la frase bonita